Entonces, vamos a ver qué piensa Lorenzo sobre este argumento. Bien, entonces, Lorenzo en primer lugar hace unos pequeños comentarios y luego presenta cuatro razones para oponerse a esta conclusión. A ver, ya, veamos, verán, en primer lugar, pensemos que si nosotros fuéramos una especie de consecuencialistas o utilitaristas del acto, entonces estaríamos a favor de esta conclusión. Bien, es decir, puesto que estamos hablando de personas de personas que pueden mantenerse con vida o morir, la conclusión nos está diciendo que sacrifiquemos un determinado número de personas para salvar a otras, siempre y cuando las salvadas sean más en cantidad. De alguna manera, ese sacrificio se toma como un medio o otras personas podrían, los anticonsecuencialistas o antiutilitaristas, podrían decir que se está tomando a ciertas personas como medios para beneficiar a otras, ¿sí? Obviamente, ese es un pensamiento contrario a estas dos corrientes. Pero desde estos dos puntos de vista, se podría creer que una política pública que por lo tanto esté en la ley, piensen ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de, no recuerdo exactamente el nombre, pero que ayuda o presta auxilio, socorro en situaciones de emergencia. Uno de los organismos o las instituciones que están al frente de este sistema es el EQ911. Ahí hay socorristas, hay paramédicos, y la labor de ellos se vería facilitada si es que hubiera un reglamento, una ley que les permitiera salvar vidas incluso a costa de o al precio de el tomar la vida de unas pocas personas o de menos personas. Bien, entonces, tenemos aquí dos corrientes de ética, aunque por supuesto también se podría trasladar estas corrientes al plano de la jurisprudencia. Recuerden, tenemos el utilitarismo de la regla, que eso ya es un poco más cercano a la filosofía del derecho. Pero, digamos, básicamente el problema puede ser que esté más dentro de una discusión ética, aunque también aquí hablamos de derechos. Y yo no mencioné que son derechos morales o derechos jurídicos, en realidad puede entenderse, interpretarse de ambos modos. Bueno. Entonces, vamos a ver algún otro comentario. Ahora, ¿qué pasaría como posibilidad si es que en lugar de mantener una teoría consecuencialista, adoptáramos una teoría intrincesista? ¿Sí? Veamos. Recordemos que es el intrincesismo, el... si es que nosotros nos hacemos la pregunta general de ¿cuál es el criterio de la obligación? es decir, ¿en base a qué distinguimos lo que es obligatorio de lo que está prohibido, lo lícito de lo ilícito? Entonces, tenemos ahí varias corrientes, les menciono tres, una de ellas dice que la valoración que va a tener una acción como positiva o negativa está dependiendo de los resultados, de las consecuencias. ¿Sí? La posición que está en el polo opuesto es en vez de considerar las consecuencias fijémonos en los antecedentes. Ese es el antecedentalismo, es decir, las condiciones previas a la acción. Por ejemplo, ¿por qué debo cumplir una promesa? Porque di mi palabra y eso es algo que pasó tiempo atrás. Y finalmente hay una tercera posición que, ah, bueno, también dentro del antecedentalismo están las intenciones. Es decir, yo puedo tener una voluntad de hacer mal y es esa intención mala lo que es la maldad de la intención lo que se transmite a la acción misma. Si la intención es mala, la acción es mala. Sí, pero ahí hay una diferencia temporal. Primero tenemos la intención, luego la acción, ¿sí? Por lo tanto, cae como una especie de antecedentalismo. Y finalmente tenemos el intrincesismo, que es la tercera posición que puse aquí, ¿de qué depende el que una acción sea buena o mala desde el punto de vista moral o ético? Según el intrincesismo, no depende ni de los antecedentes, ni de las consecuencias, sino que por sí misma la acción es buena o mala. ¿sí? Ese es, entre otras, el, entre otros representantes, Kant está ubicado en esta tercera posición, que podemos decir es el deber por el deber, ¿sí? Bien, pero el, si nosotros consideramos esta alternativa al consecuencialismo, tendríamos que calibrar, sopesar, ver las razones a favor y en contra de si realmente será una buena opción, Lorenzo no discute en este texto, que es apenas, me parece que son unas tres páginas, pero en su libro Hallazgos Filosóficos, si no estoy mal, creo que pueden encontrarlo, hay una versión PDF en la página de Lorenzo Peña, el lorenzopena.es de España, y van ahí a una sección de Anakel y está seguramente ahí desplegado, ese libro es, si no estoy mal recordado, del año 92, hay un capítulo entero dedicado al problema del bien y obviamente bueno, es sobre la ética y ahí hay varios acápites sobre la discusión entre consecuencialismo e intrinsicismo, el puse con rojo porque Lorenzo no acepta, y esta es una posición que tiene sus dificultades, entonces queda excluido eso, Lorenzo tiene una una posición cercana al consecuencialismo, bien, entonces con estas con estas salvedades veamos hay otra otra idea más que no forma parte de su posición personal y es un comentario que hace con respecto a la primera premisa de que somos responsables por los efectos causales de nuestras acciones y omisiones Lorenzo menciona a un a un filósofo del derecho alemán del siglo pasado en la debe ser en la segunda mitad del siglo pasado de nombre Hans Welsel voy a traer un marcador azul Hans Welsel él tiene varios libros de filosofía del derecho tiene es es un un autor creo que ya lo mencioné en alguna otra ocasión es está cercano o si es que él mismo es cercano al just naturalismo es decir critica el positivismo tiene una una historia del de la filosofía del derecho otro libro sobre derecho penal entre otras obras ambos libros están en nuestra biblioteca en físico entonces una de las cosas que dice él es sobre todo en ese libro de derecho penal el derecho penal tiene que ver sobre el castigo a las infracciones a las transgresiones a la desobediencia de la ley hay muchas muchas el muchos aspectos que hay que tratar y entre otras cosas el cuando una una persona tiene incurre en dolo la palabra dolo es una palabra técnica en derecho que significa tener una voluntad de hacer daño o voluntad de engañar a sabiendas de las consecuencias hay varios tipos de dolo por ejemplo Welsel habla de dolo directo es aquel en el que incurre una persona que voluntariamente produce es decir provoca un resultado indeseado a sabiendas de que iba a suceder entonces el producción o causar causar el daño indeseado a sabiendas es decir la la persona la persona estaba informada acerca de las consecuencias de su acción eso es lo que pasa por ejemplo en en el caso de el trole si nosotros pensamos en la persona que está en la cabina de control y que mueve una palanca desvía el el vagón hacia otras rieles con lo cual salva la vida de dos personas pero para ello para tener ese resultado mata a uno y toma la vida de uno para evitar la muerte de dos el si es que una persona sabía estaba informada de el resultado causal pero es un resultado que uno no busca el controlador del del trole no es que quiera matar a una persona lo que quiere es salvar a dos pero para conseguir ese fin no hay otra manera que matar a uno entonces la muerte del uno es un medio para un medio si quieren ustedes el no deseado eso que está ahí no deseado porque el objetivo el propósito de la de la acción de mover la palanca es salvar a dos y el con otros con otras palabras aunque no es exactamente lo mismo más bien esta expresión viene desde los imperialistas que quieren justificar el que mueren personas inocentes en una guerra se dice son daños colaterales los economistas suelen emplear la palabra externalidades bueno pero eso fue un excursus dejemos dejemos de lado ahora veamos que piensa Lorenzo Peña esto era de Welsel que es un autor reconocido famoso que él estaría a favor de que cuando una persona bien regresemos acá nuevamente si es que pudiendo hacer algo uno no hace y por no hacer de ahí se resulta por la inacción de ahí resulta algo algo grave un daño esa omisión va a ser culposa es decir tendría que nosotros tendríamos que enfrentarnos a un castigo bien entonces con estos presupuestos veamos la posición brevemente de Lorenzo y con eso acabo esta primera parte para hacer un receso Lorenzo tiene cuatro comentarios que hacer con respecto a este argumento en primer lugar entonces voy a voy a ir uno por uno cuáles son sus cuáles son sus respuestas en primer lugar se refiere a a esta conclusión ¿si? denme un minutito y al regreso Gracias. 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 A ver, la posición de Lorenzo es que la conclusión, la conclusión funesta es totalmente inaceptable y además él cree que duda muchísimo de que alguien, algún filósofo acepte, ¿sí? Les leí sus palabras, no creo que haya nadie que admita la conclusión. Este, bueno, yo ahí tengo mis reservas, pero desgraciadamente no puedo darles el nombre de una persona que defienda el utilitarismo del acto. El contra el utilitarismo del acto se ha dicho que son demoníacos, son monstruosos, podríamos justificar tal vez cualquier cosa. Bueno, este, dejemos de lado, vamos a ver las razones por las que Lorenzo se opone a la conclusión. El primer argumento que él da es que si nosotros nos, si comparamos las premisas y la conclusión, él cree que si vemos la evidencia o el grado de certeza que tenemos con respecto a estos cinco enunciados, cuatro premisas más una conclusión, si comparamos estos cinco enunciados, este grupo de afirmaciones, ninguna de ellas, de ninguna de ellas tenemos tanta certeza como de la falsedad total de la conclusión. O sea, ninguna de las premisas es evidente, pero de lo que estamos más seguros, según Lorenzo Peña, es que la conclusión es totalmente falsa. Pero esto es una especie, simplemente un comentario, podemos decir, subjetivo o intuitivo. Él dice que está razonando como George Edward Moore, que fue uno de los fundadores de la filosofía analítica, filósofo inglés a comienzos del siglo pasado, finales del siglo XIX. A ver, entonces, esa es la primera razón, ya voy a añadir, ¿sí? Verán, entonces, el, el, evidentemente, a ver, el, voy a poner aquí, ciertamente, ciertamente falsa, o totalmente falsa. Aquí lo que quiero, lo que quiero enfatizar es esta, esta modalidad de la falsedad, o sea, ¿qué razones tenemos nosotros para negar la conclusión? ¿Sí? A ver, cuando nosotros nos enfrentamos a un argumento, aquí tenemos premisas, tenemos una conclusión, y hay una regla de inferencia. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos formalizar el argumento, tendríamos que sacar, mencionar, explicitar, qué regla de inferencia estoy utilizando, ¿sí? Dejemos esas complejidades a un lado, obviamente se puede hacer ese trabajo, deberíamos hacerlo, ¿sí? Pero, quizás, por simplicidad, obviemos ese trabajo. A ver, entonces, es cuestión de, si nos, tenemos solamente dos opciones. La primera es que, si aceptamos las premisas y la regla de inferencia, entonces tenemos que aceptar la conclusión. No nos queda más, si queremos ser racionales. Segunda opción, si es que nos disgusta, si es que rechazamos la conclusión, entonces, o quitamos una de las premisas, damos nuestras razones para oponernos a una de las premisas, o rechazamos la regla de inferencia. Eso es más difícil, pero es una posibilidad. Si retiramos una regla de inferencia, estamos yéndonos contra la lógica. Eso es viable, incluso puede ser plausible. Saben que Lorenzo tiene una lógica no clásica, en ese sentido es hasta cierto punto revolucionario, pero, no hace falta que tomemos esa medida extrema. Lorenzo cree que, por una parte, si comparamos la evidencia que está detrás de cada una de estas cinco afirmaciones, lo más seguro es que la conclusión es totalmente falsa. Pero esto es algo que tiene que ver con la evidencia. Ahora, dentro de este mismo primer motivo para rechazar la conclusión, Lorenzo dice que no está aprobada la cuarta premisa. Recuerden, aquí la palabra importante, y que yo omití el día de ayer, es esta de acá, que cuando queremos salvar bienes que tengan aproximadamente el mismo valor, el único criterio que tenemos para realizar este salvamento es numérico, por cantidad. Lorenzo dice que tal vez hay otros criterios, y es una posibilidad. Entonces, voy a poner aquí, posiblemente, otros criterios, aparte del número. Entonces, lo que rechaza Lorenzo es que solamente nos guiemos por salvar el mayor número de cuadros. Pensemos, pensemos nuevamente, regresemos al ejemplo del museo que está en llamas, y nosotros, supongamos somos un guardia, o somos custodios de las obras de arte, y se nos ha encargado salvar, en caso de un accidente, salvar las obras. Pero, puede ser que no sea cuestión simplemente de salvar únicamente, por cantidad, el mayor número de cuadros, ¿sí? Supongamos, yo decía, para simplificar, tengo 10 cuadros, entonces, voy a salvar los más que pueda. Puede ser que, aparte del número, haya otros criterios que haya que considerar. Por ejemplo, tamaño. No es lo mismo un cuadro que sea pequeño, de 50 por 50, que un cuadro que sea de 2 metros por 3, que pueda ser del tamaño de una pared. Entonces, ¿qué puede ser más valioso? Puede ser que el cuadro más grande sea más valioso. O, tal vez, consideremos la cuestión de épocas. Hay un cuadro que es del siglo XII, otro cuadro del XVI, otro cuadro del siglo XVIII, ¿sí? Por más que todos sean, tengan el mismo valor, en cambio, yo estoy considerando la cuestión cronológica. Quisiera tener un, salvar un cuadro que sea representativo de la Edad Media, otro que sea el representativo del Renacimiento, y así. Entonces, les he puesto yo simplemente dos criterios más, aparte de, simplemente, la cantidad. Entonces, a eso, aunque Lorenzo no explica a qué se está refiriendo, me imagino yo, estoy pensando, que podemos imaginarnos alternativas a ese criterio meramente cuantitativo o numérico. Sigo en el, estoy en el primer argumento, ¿sí? Que la conclusión es más evidente que las premisas. Entonces, aquí estoy cuestionando la premisa 4. Vamos a ver, también, Lorenzo dice que la premisa 2 es dudosa. Nuevamente, fíjense, la duda es lo contrario de la certeza. Certeza, en ambos casos, son, tanto la duda como la certeza, son estados psicológicos, por lo tanto, subjetivos, ¿sí? ¿En qué me baso yo para hacer algo, ¿sí? O para tener una opinión. Estamos aquí, fíjense, el, la vida, toda la vida es igualmente valiosa. Pensemos en esto, en ambos casos, se trata de igualdad, pero acá es igualdad de un derecho, acá es igualdad con respecto al valor de cualquier vida. Ahora, pensemos, para que ustedes vean, que detrás, detrás de esta igualdad, aquí hay una, un igualitarismo, quien es igualitarista, podría tender hacia, la aceptación, de la premisa 2. Lorenzo Peña, es utilitarista, pero, al momento de explicitar en qué consiste la defensa de la igualdad, entonces hay varias maneras de, de explicar o de realizar esa igualdad. Vamos acá, pensemos en la vida normal, que puede ser la que, la que llevamos cada uno de nosotros, como personas sanas, y, la vida, de, un paciente, digamos, con cáncer, y que, está a punto de morir, y está desahuciado, puede ser que el doctor le dé, un mes de vida, o, en vez de vida, diríamos, agonía, pero es una, una agonía, dolorosísima, es un sufrimiento, inaguantable, intolerable, que tiene que pasar sedado, con anestesia, con morfina, y cuando es consciente de eso, es sólo para quejarse, para chillar, dar gritos de dolor, esa vida, de ese enfermo terminal, es igualmente valiosa, de eso se trata, que la vida de una persona sana, entonces, Lorenzo, no, bueno, no pone ese ejemplo, yo estoy, más bien, tomando información, de otros escritos, de Lorenzo, seguramente, va a decir, no, y, el, aquí, Lorenzo es, muy cauto, tal vez demasiado, y, no, no da mucha información, puede ser que, recuerden, este escrito, el, a ver, es, déjenme ver la fecha, está escrito en el 2005, en el 2005, y, cuando estaba, cursando, su diplomado, en derecho, en la UNED, puede ser que, el profesor, le haya, haya impuesto, un límite, de, de hojas, por eso, no escribe mucho, Lorenzo Peña, normalmente, cuando aborda, un tema filosófico, lo hace, extensamente, con detalle, aquí, no tenemos ese estilo, es porque, este trabajo, lo hace, a título de, estudiante, de una maestría, en lugar de, un artículo, para publicación, en una revista, o, como capítulo, de una antología, entonces, ese es un, 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 el, el estilo, del escrito, impone limitaciones, y por eso, encontramos, afirmaciones, sucintas, que, no son tan, tan claras, bien, entonces, ahí, ahí, hay la duda, esta es, entonces, la primera razón, para oponerse, al argumento, en segundo lugar, a ver, Lorenzo, menciona, que, el, si es que, tenemos que, decidir, matar, pero, aquí es, obligación, ¿sí? voy a poner, la, la O, ¿sí? y, y por favor, esto es importantísimo, me olvidé el día de ayer, hoy día, también me he olvidado, pero, este rato, el corrijo, obliga, la conclusión de esto, es que, es obligatorio, matar, a un determinado número de personas, con tal que, ese número de sacrificados, sea, menor, que el número de las personas, beneficiadas, Lorenzo, el, se pregunta, ahí hay un problema, ¿cómo hacer la selección, de quienes viven, y quienes salvan? Entonces, pongamos ese problema acá, ¿sí? El, ¿cómo seleccionar? este es el, el segundo motivo, ¿sí? Ya, aquí hay una dificultad, bueno, primero, formulemos el problema, es simplemente una cuestión, puestos a seleccionar, quién vive y quién muere, debemos tener un criterio, el primero era la suerte, eso ya comenté, ¿sí? El, el, otro criterio es, el, el mérito, ¿sí? ¿sí? El, pensemos, por ejemplo, en, sí, Lorenzo, Lorenzo, habla acerca de, personas que hacen el bien, por ejemplo, médicos, ¿sí? hemos oído en nuestros días, sobre todo en la prensa, que no es independiente, de los medios de desinformación, que los médicos son como héroes, pero, ojo, no estoy criticando la acción de los médicos, sino el uso que se hace de su acción para un proyecto político, ¿sí? El, las personas pueden aceptar más fácilmente, pueden aplaudir, recuerden que, hubo, ocasiones en las que a determinada hora citada, las personas salían a los balcones y aplaudían, ¿sí? De modo que, por ejemplo, en un condominio, varios vecinos se ponen de acuerdo, y aplauden, por ejemplo, a las siete de la noche, entonces, eso puede tener, interpretaciones, puede tener lecturas, como decir, estamos bien encerrados, ¿sí? Que nos, estamos metidos en un claustro, y aplausos a eso, ¿sí? Entonces, el, por favor, que no se me entienda mal, lo que, lo que quiero decir, estoy criticando, cómo, así como, en una, en una época de guerra, se puede, gloriar, alabar a un soldado, que salva a la nación, el, eso puede ser, utilizado, para una, guerra, de invasión, una guerra imperialista, entonces, el, el, estoy, estoy dando un giro, o, a lo, a lo que quiero decir, bien, a ver, entonces, digamos, el, un médico, puede ser, que merezca, ser salvado, en lugar de un, una persona, que no tiene, ni oficio, ni beneficio, ¿sí? Por ejemplo, un drogadicto, esa es una mera, posibilidad, como, criterio alternativo, al de la suerte, pero, Lorenzo, simplemente, menciona, que, este, este criterio, va en contra, de la premisa 2, ¿sí? A ver, y creo que, el, sí, sí mencioné, el día de ayer, vamos a la tercera razón, en contra de, de la conclusión funesta, el, tercera razón, ah, bueno, perdón, es, esta es la tercera razón, y, finalmente, la cuarta razón, es que, Lorenzo cree que, sí hay, una, una diferencia, entre, acción, y omisión, no es lo mismo, bien, al respecto, dice, varias cosas, en primer lugar, o sea, en qué, en qué son diferentes, acción y omisión, pensemos, por ejemplo, en, en una aplicación, en una instancia, de esta diferencia, una cosa es, matar, otra cosa es, dejar morir, Lorenzo no, no pone este ejemplo, pero, yo simplemente les comunico, como para que, el, se ilustre, mejor, y, como, comprendan, el, por dónde quiere ir, Lorenzo Peña, qué diferencias hay, entre matar, y dejar morir, pensemos, por ejemplo, en, en, niños, menores, de cinco años, que mueren, por desnutrición, por no tener, alimento, suficiente, durante, toda su, su temprana niñez, o que mueren, por una enfermedad, fácilmente, prevenible, simplemente, a causa de la pobreza, los papás, no tienen dinero, como para comprar, una vacuna, y el, y los niños mueren, nosotros, o, gente, que puede, hacer, una donación, por ejemplo, a UNICEF, a Oxfam, el, dona, una determinada cantidad, de dólares, y salva, vidas, pero, como no hace, la donación, entonces, por omisión, por omisión, como resultado, de esa, falta, de donación, mueren, 30 niños, el, ese, dejar morir, o sea, no hacer, no tomar, acciones, positivas, para evitar, un desenlace, fatal, el, ahí, hay una, responsabilidad, por omisión, pero, no es lo mismo, que matar, y, el que yo, no, no contribuya, digamos, con 50 dólares, para que se salven, 10 niños, eso, no quiere decir, que soy, culpable, de matar, 100 niños, o 50 niños, y, o perdón, creo que dije 15, ya, ya no recuerdo, y, entonces, fíjense, hay ahí, una, o sea, si es que es cuestión de matar, puede ser, como en el caso del atropellamiento, yo veo a la persona, está, está delante del carro, y, la han visto, pero en cambio, en caso de unos niños africanos, por ejemplo, en Somalia, Etiopía, en Sierra Leona, en Bangladesh, países paupérrimos, que están en el último lugar, de la lista de países subdesarrollados, y, son personas a quienes no conozco, entonces, ahí hay una diferencia cognoscitiva, una diferencia psicológica, no es lo mismo, el yo enfrentarme, con una, una persona herida, o una persona muerta, a causa de lo que yo hice, y otra cosa es, considerar, puede ser que, yo reciba, una invitación para, de Oxfam, o de UNICEF, con la foto, de las personas, que se van a beneficiar, con mi, mi, mi aporte, pero, ver una foto, no es lo mismo, que ver la persona, en carne y hueso, y, presente, ella misma, entonces, ahí hay una, una diferencia, de conocimiento, psicológica, y, y también, el, a nivel ontológico, no es lo mismo, causa, que eso podría ser acá, causa, en el sentido de, provocar, directamente, que, simplemente, es ser la ocasión, es decir, el, ser responsable, de un, de la creación, de cierta situación, que impide, la realización de algo, eso es, omisión, entonces, ontológicamente, también, hay, una diferencia, Lorenzo, aclara, que, él sí está de acuerdo, que, en ciertos casos, da lo mismo, desde el punto de vista, consecuencialista, por los resultados, casi da igual, hacer, que no hacer, en ciertos casos, pero, no en general, ¿sí? Entonces, se resiste, a que, pongamos, en el mismo, nivel, en, 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 en igualdad, acción, y omisión, por otra parte, también, Lorenzo, está de acuerdo, con que, si somos, responsables, por no hacer, ciertas cosas, por ejemplo, en, en España, y eso también, es algo que, admite, el propio, Welsen, obviamente, no, aquí era, causar, en el libro, de derecho penal, él habla, sobre la, omisión, culposa, ¿sí? en el, en el, en el código penal, de España, hay un artículo, este rato no recuerdo, cuál es, que, sanciona, a aquella persona, que, pudiendo ayudar, pudiendo socorrer, sin poner en peligro, su propia vida, produce, el, algún daño, a otra persona, por ejemplo, pensemos en, en un accidentado, en la carretera, hay un, un choque, y hay un herido, dos heridos, nosotros, podríamos, eh, recoger, a esa, a esas personas, accidentadas, y llevarlas, a un hospital, a nosotros, no nos cuesta, no va a ser, eh, no vamos a tener, ningún perjuicio, a través de esa acción, y, pudiendo hacerlo, nosotros, pasamos de recto, a nosotros, el, el, en España, el código penal, sanciona, a ese individuo, con, con una pena de, creo, si no estoy mal, de, ocho, a diez, o creo que es, doce meses, de cárcel, por no haber socorrido, Lorenzo, está de acuerdo, con esa sanción, a las omisiones, culposas, si, pero, en general, él cree que, son dos cosas diferentes, si, él admite que, la omisión, es algo, es algo, positivo, por más que yo he dicho, que, omisión, se equipara con, inacción, con no hacer, no pensemos, al modo de Aristóteles, que, las faltas, no son nada, si, si son algo, pero, no son equivalentes, no son idénticas, a una acción, si, entonces, el, con esto, termino, el, había una, una idea más, que no quiero que se me pase por alto, y es, la de, la de la suerte, si nosotros tenemos aquí, una, un problema, una cuestión, si tuviéramos que, seleccionar, quien vive, y quien muere, el, lo mejor sería, no, dar una respuesta, en vez de admitir, la suerte, ¿si? en ciertos casos, es, preferible, no, solucionar, y, entonces, con esto, doy, por terminado, esta primera parte, les voy a pedir, que hagamos un, un receso, de unos, diez minutos, y luego, quisiera, empezar, el siguiente tema, ¿si? entonces, voy a, este rato, voy a, parar la grabación, y, hacemos un receso, ¿si? y, ¿si?